Así mismo, se hace entrega de una llave simbólica de uno de los helicópteros donados por Estados Unidos. Hace entrega el señor embajador de los Estados Unidos al señor presidente de la República. Bueno amigos, Estados Unidos donará 12 helicópteros que serán utilizados para la protección del medio ambiente y la batalla contra la crisis climática. El día de hoy, los Estados Unidos entregó 7 de esos 12 helicópteros prometidos en medio de una ceremonia realizada en la base antinarcótico de la Policía Nacional en San José del Guaviare. Esta flota de helicópteros denominada Guardianes del Medio Ambiente tendrán como propósito principal proteger la biodiversidad del país del impacto causado por los delitos ambientales y las actividades criminales como la deforestación, los incendios y la tala ilegal de árboles. De esta manera, se reforzará la capacidad de la Policía Nacional brindando más seguridad. Es un honor estoy aquí en San José del Guaviare. Estoy muy orgulloso por el compromiso del gobierno de los Estados Unidos con la protección del medio ambiente. La protección ambiental y la batalla contra la crisis climática son prioridades clave para la administración del presidente Joe Biden. Como él lo dijo recientemente, vamos a aprovechar el ingenio estadounidense para ayudar a conseguir un mundo con cero emisiones de carbono. Para ello, acuataremos a una escala sin presidentes, movilizando la política interior, exterior y de seguridad nacional para situar a los Estados Unidos hacia una senda de neutralidad de carbono para el 2050. En Colombia, el segundo país más biodiversidad del mundo y el líder mundial en cuestiones climáticas y de conservación. Seguiremos colaborando con el presidente Petro, el sector privado y las comunidades para hacer frente a las causas de la deforestación. Contraestadar la minería ilegal del oro y otros delitos ambientales y proteger a los defensores del medio ambiente. Reconocemos que la protección ambiental es fundamental para nuestros retos mutuos. Por eso, junto con la seguridad rural, la justicia, el desarrollo y la reducción de la oferta, el cuidado del medio ambiente es uno de los tres pilares de nuestro enfoque para enfrentar el narcotráfico y es esencial para garantizar que las personas pueden vivir con salud, dignidad, seguridad, prosperidad y en paz. Compartimos el esfuerzo de crear una mejor política por la vida. Hoy, en compañía del presidente Petro, nos complace hacer la entrega de una flota de 12 helicópteros Black Hawk para que cumplan con su labor de servir como guardián del medio ambiente. Esta flota será la primera en el mundo enfocada hacia la protección del medio ambiente. Los primeros siete helicópteros llegaron a Colombia en septiembre y estamos en proceso de prepararlos para que inicien operaciones. Los primeros siete helicópteros.